La vida de cada persona es un capítulo completo y apasionante de la historia del territorio, pero, por desgracia, no siempre somos conscientes de ello. Conocemos a veces la historia de grandes personajes públicos, políticos, artistas, quizá deportistas, pero todas y todos llevamos dentro un capítulo imprescindible de la historia real de la región que habitamos. Legado Cantabria es un proyecto de la Fundación Patronato Europeo de Mayores y de UNATE, la Universidad Permanente, que ayuda a las personas mayores de 70 años a relatar su experiencia vital para ponerla a disposición de las generaciones actuales y venideras. Cada año documentamos decenas de historias de vida de mujeres y hombres que viven a nuestro lado y las difundimos a través de la página web legadocantabria.org. Además, todo ese patrimonio inmaterial registrado en audiovisual queda en custodia de la Filmoteca Regional de Cantabria y Legado Cantabria lo pone a disposición de investigadores sociales y académicos a través de una plataforma de acceso restringido. Conoce Legado Cantabria, el valor de la experiencia, el éxito de la longevidad, el sentido de territorio. Conoce Legado Cantabria